Si con 14 años ya eras gran maestro, si con 16 estás plantándole cara a los mejores jugadores del mundo, ¿qué puedes esperar del futuro? ¿Convertirte en el número 1 mundial? ¿Llegar a campeón del mundo? ¿Incluso ganarle a Luisón? Bienvenido amigo Luisón en a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axe Drace, donde vamos a ver a Nihal Sarin en acción, una de las grandes promesas del ajedrez mundial. Como he dicho, con 14 años ya era gran maestro, ahora está tuteando a los mejores del mundo y se ha enfrentado en el torneo mundial de empresas, ni más ni menos que a Anish Giri, con las piezas blancas. Nihal Sarin que comenzaba con D4 en una partida súper instructiva donde tenemos temas para aprender de defensa, como el principio de economía, como el cambio de pieza, de ataque contra el rey enemigo y eso que Anish Giri es de los que mejor se defienden y lo vamos a ver en esta partida porque se defiende también a Anish Giri. Bueno, todo viene de una apertura Trompowski donde las blancas juegan al field G5 rápidamente, las negras juegan E6 con idea de ante los cambios no doblar peones y poder retomar con la dama en F6. Claro que esto permite a las blancas formar un centro de peones aprovechando que el caballo ya no defiende la casilla E4 puesto que está clavado. Ahora las negras juegan H6 y las blancas no tienen otro remedio que ceder la pareja de alfiles, puesto que si el alfil se retirara vendría G5 y el peón de E4 se acabaría perdiendo, así que hay que cambiar el alfil por el caballo. El blanco cede la pareja de alfiles muy rápido pero a cambio queda con un centro de peones, con un centro móvil, con esa ventaja de espacio que suponen esos peones que controlan muchas casillas que las piezas del rival no podrán ocupar. C3 es una jugada interesante en esta posición donde el caballo F3, caballo C3 se han jugado. La idea de jugar C3 es buscar un esquema donde lleves el alfil a D3 y el caballo por E2. ¿Por qué quieres llevar el caballo por E2? Pues para después de enrocar poder jugar con F4. Es una idea muy agresiva en contra de lo que puede parecer una jugada C3 que más tiene pinta de tímida o de sólida o de cualquier otra cosa, palabra esdrújula, pero el tema es que no puedes llegar a ese, claro, no puedes jugar alfil de E3 porque te comen el peón de E5 y si juegas caballo E2 pues ya no puedes sacar el alfil a D3, si sacas el caballo por F3 para defender D4 pues ya no puedes llegar al esquema que estamos diciendo. Así que hay que jugar C3 para hacer eso y Anish Giri, aquí hay partidas con D6 y cosas así donde las blancas juegan alfil de E3 y caballo E2, que es lo que pretenden, pero Anish Giri busca un planteamiento donde reacciona rápidamente en el centro para incomodar al rival y precisamente para evitar ese esquema, puesto que alfil de E3, que era la idea del blanco, sigue sin valer porque ahora también se perdería el peón de D4 con la presión de peón de C5 y la dama. Así que bueno, Mijal Sarín dice vale, pues venga, vamos a desarrollar las piezas de otra manera que tampoco pasa nada. Ante el jaque se cubre con el caballo, va desarrollando las piezas y mantiene su fuerte centro de peones y Anish Giri pues decide enrocar en este momento que parece bastante natural. Alfil D3 parece que esta es la casilla natural para el alfil apuntando al enroque. Muchas veces, y este es un tema importante, ¿cómo aprovechar la ventaja de un centro móvil en ajedrez? Pues esto resulta muy instructivo, una de las maneras típicas es acabar avanzando el peón de E5, que quede controlando la casilla F6, que las piezas del negro no puedan controlar y plantear problemas por la diagonal B1-H7. Vamos a ver que algo parecido va a ocurrir porque después de D6, en lugar de enroque que se ha jugado y que Duda le jugó al propio Giri en esta misma posición y permite caballo C6 y ya no es tan fácil jugar E5 para las blancas, en lugar de eso decía, las blancas se adelantan ya con E5 para que las negras no lo impidan. Anish Giri devuelve la pareja de alfiles con tal de simplificar. Esto es importante porque ya ha desaparecido el centro móvil pero queda un peón avanzado en E5 para las blancas. Las blancas van a tener ideas de ataque, sobre todo contra el enroque de las negras y aunque la ventaja en teoría de Anish Giri en esta posición era la pareja de alfiles, va a dar un paso en eso que denominamos y que hemos explicado en algún vídeo anterior, la transformación de la ventaja, cambiar una ventaja por otra. Tengo la pareja de alfiles pero ahora te voy a dejar aquí un peón aislado y además te cambio una pieza, si no ese caballo podría venir a E4 y sumarse al ataque en algún momento en el futuro, así que Anish Giri está feliz de cambiar piezas, eso es lo que dicen de Anish Giri, que le gusta cambiar piezas, bueno, y sobre todo porque es una posición donde le pueden atacar, así que parece bastante lógico y dejar la debilidad del peón aislado en C3. La dama se retira, todavía Anish Giri tiene que pensar en completar el desarrollo del flanco de dama y Nihal Sarin se da prisa en situar su dama en E2 con vistas a llegar a E4, montar la batería alfil dama contra H7, que se conoce como montar el tren o montar el trenecito, que nombre tan poético, y plantear amenazas contra el rey. Caballo D7 va a ir completando Anish Giri el desarrollo, dama E4, amenaza mate, pero las negras defienden con G6. La dama viene a F4, es importante porque en caso contrario vendría caballo C5 ahora después atacando el alfil y atacando la dama, así que la dama se retira de esa amenaza y ataca el peón de H6 que las negras tienen que defender, y después de enroque las negras juegan caballo C5, el alfil se retira y B6 para completar el desarrollo. Pero es muy interesante ver cómo las negras defienden con lo mínimo, siguiendo el principio de economía en defensa, en ajedrez, es decir, usar lo mínimo, sacar el máximo potencial a tus piezas y a tus recursos para que cada pieza cumpla sus objetivos en la defensa, pero que con lo mínimo puedas defender lo máximo. Esa es una de las ideas del principio de economía en defensa en ajedrez y simplemente con su rey, con la estructura de peones a la que ha llegado, espera, y bueno por supuesto con la presencia de la dama cerca, espera contrarrestar la fuerza de dama, caballo y alfil, incluso la presencia de este peón, que pueden dar un poco de miedo al enroque y un avance del peón H que está latente en la posición, de hecho, en la siguiente jugada de Nihal Sarín. Pero Anish Kiri tiene una idea también, que es intentar cambiar el alfil de casillas blancas, primero viniendo por A6, ataca la torre y amenaza a venir a D3. Claro, esto nos puede hacer preguntarnos por qué no torre de F a D1 para evitar alfil D3. Es que entonces el alfil viene a E2, ataca torre y cuando la torre se vaya, por ejemplo, torre D4, alfil por dama por, he dicho torre D4 porque así estaba defendiendo ahora H4, pero aquí las negras, sin duda, H5, han cambiado una pieza, aunque sea el alfil por el caballo y seguramente aquí el negro está bien con esa mejor estructura. Cada vez hay menos piezas, todavía puede haber alguna esperanza de conseguir algún ataque, pero parece que el negro está bastante sólido en esta posición. Así que Nihal Sarín prefiere jugar torre 1, permitir alfil D3 y jugar aquí alfil B3, es decir, no te cambio el alfil de casillas blancas, permito si quieres realizar el cambio caballo por B3, pero eso me deja hacer A por B3, ya no voy a... el de C3 después del cambio ya no estaría aislado, ya me quedarían dos peones ahí, una sola isla de peones y la torre además tendría actividad por la columna A. Es decir, si quieres cambiarme, cámbiame, pero me pones bien los peones. Y Anish Giri dice que yo te voy a poner a ti bien los peones, ni lo pienses, yo llevo la torre a la columna a mantener ahí posibilidades de ataque contra tu peón débil, que es el peón de C3. Y torre D3, muy buena jugada de Nihal Sarín, porque de este modo la torre no solo puede presionar en D3, que bueno, de momento está defendido por el caballo, no solo puede servir para defender el peón de C3, sino que lógicamente tiene intenciones agresivas en el futuro, puesto que el plan de las blancas es un plan de ataque contra el rey de las negras, intentando aprovechar pues la ausencia de piezas, que tengo un peón N5, bueno, que mis piezas apuntan y tienen facilidad para llegar contra ese enroque. No las mías, las de Giri, pero bueno, ya sabéis que yo lo cuento como si fuera mía. Bueno, aquí en este momento torre D4 de 8 seguramente hubiera sido una jugada bastante recomendable. No tanto alfil A6, porque como vamos a ver, permite traer el alfil a C2 y dejarlo apuntando ya ahí contra ese enroque. Y eso es peligroso porque el peón de H5 está por llegar en esta posición. De hecho, después de caballo D7, de las negras que despeja la acción de la torre en la columna y que sin duda plantea ideas a base de torre C4, por ejemplo, y además controla la casilla F6, que puede estar bien para las negras, pero en realidad permite una idea que pasó por alto en esta partida rápida Nihal Sarín. Aquí H5 hacía ya mucho daño porque el peón estaba impactando, amenazando cambiarse por el peón de G6 y dejando un enroque muy débil. Y G5, que podría ser la solución que quisiera poder hacer el negro en este momento, permite D4 amenazando un mate que tendría que ser seguramente defendido con torre H8, pero aquí el caballo se suma por D4 y ahora las blancas quieren hacer torre G3. Ideas con F4, por ejemplo, alfil C4 para venir ahí a defender o atacar. Da igual, torre G3, si me atacas la dama yo me voy, pero en cualquier caso estoy rompiendo con F4 y estoy llegando ahí y creando problemas graves contra el enroque de las negras. Sin embargo, caballo D4, que parece una jugada súper natural en este momento porque la torre, le dejas paso a la torre por la tercera fila, permite, bueno, torre C5, tengo aquí todavía alguna presión y parece que me estoy activando. Y el H5, que era la idea que tenía que haber hecho antes, se encuentra con dama G5 en este momento, un recurso defensivo que si nos damos cuenta en la posición que proponíamos con el caballo en F3, que proponíamos en lugar de caballo D4, H5, esas ideas inmediatas con dama G5 no existían. Por eso era importante hacer H5 justo en la jugada de antes, en este momento, en lugar de caballo D4, torre C5, que permite a H5 este recurso defensivo. Siempre en defensa, buscar cambios, suele aliviar un poco las posibilidades de ataque del rival y si son las damas, por supuesto, es un recurso defensivo típico, me estás atacando, me quieres dar mate, ¿cuál es tu pieza más poderosa? La dama, pues te la cambio. Qué fácil es el ajedrez a veces. Bueno, vamos allá, dama por, peón por, y esto ya nos ha dejado, nos dejó con una partida donde se simplifica todo bastante, el blanco cambia, es decir, yo tengo aquí peones aislados, ahora te vas a quedar tú con estos dos, el de F7 se va a recuperar seguro. Y bueno, después de alfil B3, se propone un cambio, rey F6 para defender el peón de E6, torre E1, que seguramente amenaza ideas con torre por E5, seguido de alfil por C4, y bueno, entonces cambia Anish Giri, que dicen que le gusta cambiar piezas, y torre E3, y esta es una posición ya bastante simplificada, donde bueno, con juego correcto, se llegó a este final de torre. Y en esta posición se hicieron las tablas, este es Nihal Sarin, tuvo sus buenas posibilidades contra un jugador top 10, contra Anish Giri, prometedor, no lo perdáis de vista a Nihal Sarin, y no perdáis de vista a estos vídeos, por eso suscribiros, poned pulgares arriba, comentar, mandar besos y abrazos, y todas las cosas que digo siempre.